El Ministerio de Ambiente y Energía Se habla de muchos sospechosos, pero ¿quiénes son los verdaderos culpables? Todavía hay mucha tela que cortar Yo creo que es muy útil tener como fiscal a alguien que fue ex ministro de seguridad O sea, el criterio de oportunidad política pareciera que fue el que se aplicó hoy Es impresionante como hasta estos casos nos usan políticamente, ¿verdad? Agosto de inicio de campaña política y bueno, ahí para la imagen de Laura y el ministro Castro Que ha dejado mucho que desear en todos los ministerios que ha estado Después del show mediático que tuvimos en la mañana, creo que varios hemos quedado siempre con la duda Hay que recordar que esto también es una actividad que se está llevando a cabo en Los Ángeles, California En Washington DC y también en Australia Nosotros estamos hoy acá pidiendo justicia para Jairo El Estado le falló a Jairo, le falló al grupo que trabajaba con él Y el Estado costarricense tiene de alguna u otra manera que reconocer su culpa No hay nada concreto y en realidad lo que vemos es que quieren enredar al pueblo Jairo murió, nunca debió de morir Y alguien tenía la culpa Y él mismo advirtió, hizo público amenazas Llamó la atención de que hacía falta presencia policial El Estado falló Cuando uno falla, pues tiene que reconocerlo Alrededor de todo el mundo se recogieron 137 mil firmas Que fueron entregadas hoy a las 3 de la tarde al Ministro del Ambiente Vamos a ver también cómo reacciona el Ministro Pero la idea de todo esto es mandar un mensaje al Ministerio del Ambiente Y es de que el mundo entero está viendo las acciones de Costa Rica en este caso Y que el mundo entero está esperando que Costa Rica actúe diligentemente Estudiar con detenimiento una propuesta que tiene de crear un parque nacional En memoria de Jairo Parece que eso es un punto importante No podemos quedarnos nada más con investigaciones del OIJ Aquí el pueblo no se va a callar hasta que se hable con la verdad Con transparencia de qué es lo que está pasando Cada vez esto se va confundiendo más No nos queda claro qué es lo que realmente pasa Hemos visto que ha privado la impunidad Que se ha dejado por fuera toda la discusión del parque nacional Que no se ha priorizado efectivamente la conservación Sobre los proyectos de desarrollo En este momento va más rápido el megacuerto La refinería, la marina, los proyectos que hay Que la idea de conservar esta playa Y en ese sentido creo que vamos a seguir manifestándonos A seguir utilizando el derecho a la resistencia Para lograr realmente convertir a estar en un parque nacional Y lograr consolidar más allá de que se logre detener a los responsables físicos De la muerte de Jairo, pues que se logre la conservación de la playa Que es el Fidel Cabo por lo que Jairo creó Sueño a Jairo que era proteger a estas tortugas Y esta playa, pues que sea la realidad Y que no le quedemos mal Seguimos excediendo justicia Y si tenemos que volver a salir a las calles Volveremos a salir a las calles Y si tenemos que volver a salir a las calles ¡Hejado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!